Mi nombre es Miguel Lozano, soy amneísta profesional. He venido aquí a Solo Buceadores a hablar de la amnea, a hablar de una introducción a la amnea deportiva, a cómo respiramos, cómo introducimos la relajación, cómo nos movimos, las disciplinas. La fisiología, enseñarles un poco el deporte de la amnea para introducir poco a poco a más buceadores al apasionante mundo del amnea. La fisiología, enseñarles un poco el deporte de la amnea.